Almacenes Canayma es una empresa de mucha tradición en el Quindío, comercializador de materiales para construcción, donde hoy por hoy pueden adquirir desde productos para la cimentación, los acabados, la cubierta, la decoración. Con la tarjeta EDED del Grupo EPM puedes venir a comprar todos los materiales de construcción que se comercializan aquí en el almacén Canayma. Es una transacción como cualquier otra transacción con cualquier tarjeta que venga a la mano. La tarjeta EDED del Grupo EPM es aliado de materiales EMO, ya que digamoslo, es darle una oportunidad al cliente por medio de esta tarjeta, del cliente adquirir fácilmente productos en el almacén, como cerámicas, paredes, línea de lujo, jacuzzis, cabinas. La tarjeta EDED del Grupo EPM es un medio de pago muy novedoso, muy fácil de acceder. Las personas pueden adquirir la tarjeta EDED ya teniendo una fidelidad de pago, se acerca a las instalaciones y ellos le proporcionan su tarjeta, la cual pueden utilizar para la compra de diversos productos en acabados de construcción. No solo en este establecimiento, sino en todos los establecimientos afiliados a la EDED o que somos vinculados mediante un convenio para suministrarle todos los materiales y demás productos que deseen adquirir. Y la cuenta le llega y va a ser pagada a través de la factura de la energía. Los esperamos en Canayma para atenderlos siempre con la mejor energía. En Materiales Emo los esperamos con la mejor energía.